de lo que pasó el día de ayer. Vámonos al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó en el INE? Bueno, ya lo había yo dicho hace una semana, el regreso de los lorencistas, de los lenchistas, se estaba orquestando. Lorenzo Córdoba, la semana pasada, lanza una especie de videocolumna de esas que tiene Latinus, y hablaba, sobre todo, empezaba a replicar ya el discurso y la narrativa de el Poder Judicial, lo riesgoso, los gobiernos autoritarios, la doctora Claudia Sheinbaum siendo dictadora, esto hay que decirlo también, ellos ya dejan fuera de la ecuación al presidente Obrador, a diferencia de muchos que dicen, es que él seguirá mandando, pero detrás de, bueno, dice Lorenzo que no, que la que va a mandar es Claudia, pero lo que nos venden ya es, Claudia es todavía más autoritaria y dictatorial que López Obrador. Así lo empiezan a decir, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Aseguran que ya habría Morena cooptado al INE, que ya lo habrían, pues ahora sí que se habrían apropiado, se habían arrebatado con la caída de Lorenzo y la llegada de Guadalupe Tadej, que Morena es el que mueve los cacahuates al interior del INE. Bueno, el día de ayer, ciudadanos de diversas organizaciones civiles, es decir, Claudio X. González, Lorenzo Córdoba y su comparsa, se plantaron ayer en el INE. ¿Y para qué? Para pedir dos cosas. Una, para reclamar el que no se haya anulado la elección presidencial, vamos a ver algunos datos que ya se resolvieron el día de ayer dentro de los tribunales, desechando, por ejemplo, las quejas del PRI, y otro, pidiendo la renuncia de Guadalupe Tadej. Vamos a verlo. Piden renuncia de Guadalupe Tadej a la presidencia del INE. Ciudadanos de diversas organizaciones acudieron al INE, donde entregaron un documento con peticiones. Además, pidieron descalificar y anular la elección. Un grupo de ciudadanos encabezados por el abogado Alejandro Valenzuela entregaron un oficio ante el INE para solicitar la renuncia. Vamos a escuchar, vamos a ver el videíto de este personaje, de este abogado o pseudoabogado de la camarilla de Claudio, pidiendo la cabeza de Tadej. Mi nombre es Alejandro Valenzuela, represento a un grupo de ciudadanos de diversas organizaciones, y el día de hoy venimos a entregar un documento donde solicitamos la renuncia de la presidenta del Consejo General del INE porque consideramos que no cumple con los principios que mandata la Ley General de Instituciones y Procesiones Electorales. Creemos que al no cumplirse estos principios legales y constitucionales, la elección estuvo en riesgo. Como ciudadanos sentimos que no hay certeza en el resultado y por lo tanto solicitamos a su vez la descalificación de la elección y la denuncia completa de los resultados. Gracias, buen día. Gracias. Ahí está, ahí está parte de esta solicitud. Ponlo Nasma para ver las imágenes, ahí está. Ahí está el documento, ¿no? Ya sellado por la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral. Y ahí está la famosa sociedad civil organizada pidiendo la cabeza de Guadalupe Tadej. Es finalmente parte, ¿no?, de este pataleo poselectoral que al ya no poder criticar a Morena, pues van contra el árbitro electoral. ¿Qué es lo más de risa? ¿Se acuerdan ustedes que pregonaban y gritaban? El INE no se toca. López Obrador se quiere adueñar del INE. ¡Ah! Tres doritos después, ellos mismos, los panistas, los de Claudio, los de Lorenzo, dicen que caiga en la cabeza del INE. ¡Oh, chinga! Pues no que no se tocaba. Yo les daría de recomendación, si tanto quieren cambiar al INE, voten por el plan C. Así de fácil, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando también en esta semana en el INE. El INE elige al Terminator del PRD. Escogen finalmente ya al encargado de liquidar al partido. El Instituto Nacional seleccionó a Ricardo Badín Sucar como encargado de la liquidación del PRD, una vez que no alcanzó a reunir los 3%. Durante la tarde, la Comisión de Fiscalización del INE realizó la insaculación de una lista de 48 interventores sugeridos por el Instituto Federal de Especialistas en Cursos Mercantiles. En esta sesión, el tabasqueño Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que se contactará al especialista para que se le dé ya chicharrón al Partido de la Revolución Democrática y esto tendrá que llevar a importantes auditorías. Para cerrar el tema del INE, algo muy importante pasó el día de ayer también al interior del Tribunal Electoral. Recordemos, les platicaba cómo ayer exoneraron a Saldívar. Dijeron, todo esto de que Saldívar se había metido en la elección y no sé cuánta cosa, era una farsa. Estas denuncias anónimas que tanto habían dicho eran montadas, era un show, era un montaje, era todo falso. Bueno, ahora se le da la razón también al Tribunal Electoral y rechazan la queja del PRI. ¿Esto por qué? Porque después de perder la elección ya todo se centró, no en buscar que tumbaran a Claudia, se centró en la orden que dio Claudio, que es, vamos a intentar que desde los órganos electorales digan que Morena está sobre representado. ¿Para qué? Para que los plurinominales y estos ajustes le den más al PRI, le den más al PAN y creo que el PRD tendrá por ahí uno o dos. para que no se logre la bendita mayoría calificada que en la Cámara de Diputados es bastante holgada. Esta era, vamos a decirlo así, el plan B de Claudio X. González para dinamitar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto se les fue a la basura, al traste, el día de ayer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la queja del PRI para frenar la posible sobre representación en el Congreso. La Sala Superior confirmó la negativa publicada por el INE donde se aprobaba la aplicación de la fórmula de asignación de curules y escaños de representación proporcional, es decir, de pluris y de lista. De acuerdo con el comunicado del Tribunal, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos la negativa del Consejo del INE de aprobar la propuesta de acuerdo relativa a la debida aplicación de la fórmula de asignación de curules. Y bueno, esto finalmente lo que deja en firme ya es, hagan lo que hagan los priistas, los panistas y los perredistas, Morena va a tener la mayoría total en ambas cámaras. Ya no hay cómo quejarse y esto también se va a trasladar a las cámaras locales porque también en la Ciudad de México estaban intentando hacer lo mismo. Morena también ganó la mayoría de las dos terceras partes en la Ciudad de México e intentaban con esta maniobra no solo controlar el... ¿Cómo se llama? La Cámara a nivel federal, sino la de la capital, la cual también es muy importante, sobre todo para el tema de ratificación de las fiscalías, para el tema de ciertos cargos, finalmente ya queda sobre tierra firme todas estas impugnaciones quedan completas y absolutamente desechadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!